Se nos pide que consideremos el gráfico de la parábola que se muestra a la derecha, queremos comenzar determinando el intervalo abierto para el cual la función está aumentando, luego determinar el intervalo abierto donde la función está disminuyendo. Formalmente decimos que una función está aumentando en un intervalo abierto si para cualquier x sub 1 y x sub 2 en el intervalo, x sub 2 mayor que x sub 1 implica f de x sub 2 mayor que f de x sub 1, lo que significa que el gráfico va a cuesta arriba de izquierda a derecha. Una función está disminuyendo en un intervalo abierto si para cualquier x sub 1 y x sub 2 en el intervalo, x sub 2 mayor que x sub 1 implica f de x sub 2 menos que f de x sub 1, lo que significa que el gráfico va a cuesta abajo de izquierda a derecha. Entonces mirando el gráfico de la parábola de izquierda a derecha, observe como al comenzar a la izquierda moviéndose a la derecha, el gráfico va a cuesta abajo durante este intervalo, lo que significa que la función está disminuyendo durante este intervalo hasta llegar a el vértice este punto bajo. Y luego, a la derecha del vértice, el gráfico va a cuesta arriba de izquierda a derecha y, por lo tanto, la función aumenta durante este intervalo. Entonces, a la izquierda del vértice, el gráfico va a cuesta abajo y disminuyendo y a la derecha del vértice la función está aumentando. Entonces, mirando el problema, la función está aumentando en qué intervalo abierto. Bueno, la función está aumentando de tres negativos a la derecha acercándose al infinito y, por tanto, la el intervalo es de tres negativos a infinito. Y el gráfico está disminuyendo en el vértice, la función está disminuyendo. Y el gráfico está disminuyendo en el intervalo abierto desde la izquierda hasta el negativo 3, lo que significa que la función está disminuyendo en el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el negativo 3. Entonces grafiquemos estos dos intervalos en el eje horizontal o x. El intervalo abierto de tres negativos al infinito sería este intervalo aquí, la función está aumentando a lo largo de este intervalo a la derecha de tres negativos, y el intervalo abierto de infinito negativo a tres negativos sería este intervalo aquí, nuevamente a la izquierda, de tres negativos donde la función está disminuyendo. Cada vez que una función cambia de decreciente a creciente, vamos a tener un punto bajo que representa un mínimo relativo pero porque este es el punto más bajo de todo. En el gráfico podemos decir que este punto representa un mínimo absoluto o simplemente podemos decir un mínimo. Entonces podemos decir que la función tiene un mínimo, y el valor mínimo de la función es el valor, y o el valor de la función. De este punto que es negativo cuatro. La ubicación está en el valor x y y, por lo tanto, el mínimo de cuatro negativos ocurre en x es igual a tres negativos. De nuevo, el valor máximo o mínimo de la función es siempre el valor de la función o el valor y, la ubicación siempre es el valor x. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Nuevamente mirando el gráfico de izquierda a derecha, comenzando por la izquierda moviéndose hacia la derecha, el gráfico va cuesta arriba durante este intervalo y, por lo tanto, la función está aumentando hasta que alcanzamos el vértice, y notamos que ahora el vértice es un punto alto, el par ordenado para el vértice es negativo una coma tres. Y luego, a la derecha del vértice, observe cómo baja el gráfico y, por lo tanto, la función disminuye durante este intervalo. Entonces, la función aumenta en el intervalo abierto a la izquierda de la negativa, a la izquierda nos acercamos al infinito negativo y, por lo tanto, la función es aumentando en el intervalo abierto de infinito negativo a negativo. Y luego la función está disminuyendo en el intervalo abierto de uno negativo a la derecha o de uno negativo al infinito. Nuevamente grafiquemos estos intervalos en el eje x o eje horizontal, infinito negativo a negativo sería este intervalo que es donde la función está aumentando, y de uno negativo al infinito sería este intervalo donde la función está disminuyendo. Para este gráfico, la función cambia de aumento a disminuir, lo que significa que el vértice representa un máximo relativo esta vez, pero debido a que es el punto más alto de todo el gráfico, también representa un máximo absoluto o simplemente un máximo. Entonces, esta función tiene un máximo del valor de la función o el valor, y de positivo 3 en el valor x o la ubicación de x es igual a uno negativo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.